Estamos en la Municipalidad de Pueblo Libre, en Lima, Perú. Hoy día se celebra el Día del Niño y la Municipalidad de Pueblo Libre, en coordinación con el Club Autos Clásicos del Perú y el Club de Autos a Escala del Perú, va a presentar una exposición en la Plaza de Armas. Justo están en este momento haciendo la presentación de lo que es el evento y vamos a ver todos los autos que están alrededor de la plaza y en el Salud Municipal vamos a ver los autos a escala, donde yo también he traído una colección que ahora se las voy a mostrar que se está estrenando. Y así se dio inicio a la inauguración de este evento, así que vamos a pasearnos para conocer todo lo que han traído. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Aquí estamos. ¿Cómo estás? A ver cuéntanos qué es lo que ha traído hoy día. Esos son, todos son autos de la marca Welly, que es una marca hecha china, que se caracteriza por principalmente sacar modelos de niveles regionales, o sea, tienen para el mercado ruso, mercado polaco, japonés, y hay algunos que tienen autos que solo se fabrican para ese país, o variantes exclusivas de un país en específico. Lo que me gusta de esta marca es que ellos han hecho muchos modelos que otras marcas no han realizado a esta escala, sobre todo los que son caros, por ejemplo, una vez es un Seat 600, que vendría a ser la versión española del Fiat 600, hay modelos como esta Audi Q3, o también tienen este ciclo de Mejari, o acá hay una Jaguar que es Faze, Faze, en fin, acá tenemos 100 autos, si no me equivoco. Más o menos, son los 110 autos, ahí está aquí. 110 autos. Y la temática aquí es diversa. Marita es variada, acá es variada, todo un poco. Autos clásicos, autos modernos, camionetas. Así es, hasta Fórmula 1, supercarros. Este de acá es un carro ruso, que tendría que ser lo que se usaba como ilusino. Inclusive también hasta taxis, como que ya no está. Pero no está teniendo la verdad. No está teniendo la verdad, no está teniendo carrosadas, hay polacos como los PPSO, por ejemplo, este es un Fiat 126B, en la Coluana. Acá hay una Skoda, son carros de supergracias, de unión europea, antes de unión europea. Tenemos más autos. Y al lado, nos está remontando sus wheelies. ¿Y viene completo el set con los personajes? No, no, no. Los jugadores son de la marca Mariana Pidrana. Ah, ya, ya. Es un juego de motores mecánicas. Fíjate, están todos haciendo alguna herramienta en la mano. Es cierto. ¿Y qué temática has traído de la calidad? Autos de la meta de 1930, de 1940, de 1950. De 30 al 50. En realidad vas a encontrar acá este que es de 1929 y este que es de 1960. Son los años 30, ¿no? Son modelos similares a los del año, que nos hagan mímiles. Este es un semilitar, ¿también el semilitar viene completo? No, no, este año es el tipo del año 1943. Por eso, acuérdate, entre 1933 y 1945 fue la segunda guerra. Y este es de 1943. Es espectacular. Y esto, ¿por qué están en su mica? Porque así vienen. Y es más fácil traerlos así, ¿no? ¿Cuántos traemos? Este originalmente venía también como una burla, pero lo he traído suelto nomás porque estas otras tres variantes que también son hechas por Autoworks. Esta sí tiene presentación más así. Suelta nomás. Gracias a ti. ¿Veis? Tiene mucho color, ¿eh? Muy bonito el color. Esta es una de 1954 de 1956. ¿Cuál es esta? Esta es de 1954. Sí, total. Y esta es de 1954. Si la miro por delante, no se ve que la más puede existir. Esta es de 1954. Y esta es de 1954. Y esta es una de 166. ¿Cuál es de acá? ¿Y esto? Las últimas tres ya son bastante guayas. Es cierto. Muy bonito. Me encantó. Aquí tenemos una de las utilidades. Y aquí estamos con nuestro amigo Alfredo Camacho, que ha traído una colección de aviones en escala 1-200. Y nos va a hablar un poco de qué se trata. ¿Cómo estás? Buenos días con todos aquí. De momento hemos traído una pequeña colección de aviones. Bueno, menos cuatro. Acá tenemos el Airbus A380. El Airbus A380. El Airbus A380. El avión que compró Emiratos Árabes. Ajá. Sí. Tenemos con la batería de sustanza. ¿De sustanza? Sí. Tenemos 7.7 Airbus A380. KM7.7.7. El Airbus A380. Obrien Mechundo 747. Escúbamos en el 809-747. En el 747 de alrededor de Guadal. Este es el del presidente. Ah, el avión presidencial. El de la avión presidencial. Para todos los secretarios más seguros del mundo. Este cuál es? El de Ecuador. Este es Escandinavia. Escandinavia. Singapur de wäre. ¡El América conference! El de Ecuador 3-7. El tubo 7.7 KLM Carabineros certificados Acá tenemos el Virgin Atlantis Acá estamos Carabineros, el DHL, el CD Estos son los aviones que transportan al equipo de Formula 1 Estos son los que van a llegar a Ferrari Miren, aquí tenemos Autos Vintage Aquí uno ha jugado con estos Autos en la Argentina Con más atrás inclusive Modelos únicos que tiene alcanos activos Preséntate por favor ¿Cómo están? ¿Y tal? Yo lo encontramos, tenemos un banco que se llama Debrano Estoy incluyendo uno de los clubes de escala de Perú En unas piezas fabricadas en Latinoamérica, Perú, Brasil, Argentina, México Y todas piezas activos, algo que está bastante raro Ya piezas que difícilmente vamos a encontrar Y que solamente la tiene acá los años coleccionistas En su coleccion privada Por ejemplo, tiene una pieza única en el mundo Muéstranos por favor Esta es una dancing box En Colombia en los años 70 Solamente se conocen dos tarjetas de todo el mundo Esta es la más conservada Única en el mundo Es una pieza que se encontró en la coleccion de mi amigo Marquantano Marquantano de Ferra Hace de su impacto Así tengo la gran fortuna de hacer mi coleccionista Excelente, miren una pieza única en el mundo Ahora tenemos un vehículo Ahora tenemos un vehículo Un vehículo Un vehículo italiano Un año 60 De la marca Parquecini de Boloña Autos ruby hecho en Argentina Y esto de acá Son peruanos De cada una rima De la década de los 40 Son piezas muy, muy, muy raras Es difícil de conseguir en todas las condiciones Están en su estado tal cual No se han diseñado Porque va a perder su valor Así que lo mantiene así como está Para que se vea como ha sobrevivido al pasar del tiempo Listo, gracias Aquí está el libro mayor del Club de Autos Escalas De Tornitos al 2023 21 aniversario Amigos, ahora aquí estoy mostrando Lo último que he armado Que son el videograma La red Que es una Fórmula 1 Que está la 1.18 Está nuestra piloto Charley Crepe Que es el SF90 Donde está en una parada de gozos Aquí está el speed stock Y tenemos a todos los mecánicos Y alrededor del auto Estamos tratando de sacarlos lo más rápido posible ¿No? Hemos armado este set Hemos apartado estos chistos caballos Para poderes darle la simulación de que están conectados Y atrás se vemos todas las herramientas Se vemos el equipo de la categoría Sol Rarys Y aquí tenemos un modelo de Rarys también De la categoría Speed D Vemos el modelo que está también siendo una parada de boxes en un speed stock Y vemos todas las herramientas que tienen alrededor Están los mecánicos Están los que nos cogen la cuba Adelante y atrás Este es el 1.24 Y esta última pieza que estoy presentando Es un modo 23 Aquí está la 1.18 Acá vamos a ver campeones Que han logrado el título en la categoría Por ejemplo Valentino Rossi En el 2008 Aquí está Peco Bañaña Que lo consiguió el año pasado Aquí está Fabio Cuartarano Que lo consiguió el año 2022 El año 2021 Y aquí está Lemar Márquez En el año 2017 Esta es la presentación que entrego hoy Para montarlo Amigos acá llegamos a la sección de autos de carrera En escala 1.18 Y este es nuestro amigo que está presentado Y nos va a contar de que se trata En escala alto volcino En medio de autos de carreras antiguos Y en escala de rally Todo sobre escala 1.18 ¿No? ¿Este es el de Marcus Gromford? Está en su pie con los pilotos adentro ¿No viene el piloto? No viene con piloto ¿Los pilotos los fabricas O traes algunos y los modificas? Sí El co-piloto lo ha tenido que desarmar para meterlo Sí Tiene que desarmar Y acá hay otro equipo Y este abre todas las puertas Este... Sí, el carro viene así para poder estar Es un paro de San Cristal Lo hizo aquí en IWA De Subaru De Subaru De rally Y el piloto también es personalizado Este es el Zara con el que arrasó Sebastián Loeb ¿No? Y este es de su primer campeonato si no me equivoco Sí ¿No? Claro Claro Este es el Zara que destruyó a los Ford, a los Subaru, a los Mitsubishi Sí Estos son dos carros de la 24 de Le Mans ¿Qué categoría de Le Manson? Este es categoría 13 de Le Manson Este es un Porsche 935 Este es un Ferrari 599 Este también es un carro personalizado Es un carcoálico igual ¿Qué modificaciones le has hecho al auto? El carro... Sí ha venido casi todo con jaula con todo Lo que he traído son los stickers reales con mensaje en la carrera Para hacer un guadito que corrió ¿Y este es el piloto? No, ese no le puse el piloto No, el que está afuera Ah, el piloto que sigo es personal El carro de la mano Eh... Esto de acá El carro está realizado en la carrera Es un carro de carrera ¿Lo ves? Sí, sí Pero todos son personalizados Están cambiadas las llantas Todas las llantas Tienes que ponerle tu sello sí o sí a los autos Sí Este tiene piloto interno Ah, un lado Ahí está el hecho Te voy a pedir que le hagas pilotos a mi Fórmula 1, pero va Está buenazo Excelente conexión Gracias, Aldo Amigos, acá estamos en la sección de autos 1,64 A ver, nuestro amigo se va a presentar y nos va a contar de qué se trata Buenas, qué tal Bienvenidos a la exposición de autos escala En esta ocasión he traído unos bulbs que uno escala 1,64 Eh... Yo básicamente colecciono autos que tengan en el mismo... La misma decoración Con diferentes marcas Una decoración Así como los hot wheels de racing En este caso todos los modelos son decorados con bulb De diferentes marcas Hay un público bastante, bastante, este... Coleccionista y apasionado de los bulb, ¿no? Sí, se ha vuelto como de moda en todo caso La idea es también dentro del bulb para agarrar un tema, ¿no? En este caso, por ejemplo, ya he traído autos más utilitarios Algunos no vuelvan, pero hay varias, este... Combis, camionetas, grúas ¿De qué marca son? Hay varias Hay Green Line, hay Hot Wheels Lining Y uno que otro es de High Passes Por ahí La mayoría son Green Line, Green Line ¿Este qué marca es? Ese es, este... De Hot Wheels Mira, no había visto ese Hot Wheels en Bull No lo han modificado, ¿así vino? No, el único custom es este de aquí El Celestial Que lo ha hecho un amigo que vive en el norte Que es un trome Jonathan Mestanza Que es el mismo que ha hecho este de acá Que es el más detallado de este Claro, y por eso tiene un exhibidor especial Miren, ¿ese es un bajabot? Es un bajabot Ese es hecho sobre la base de qué modelo? Es un Hot Wheels Le cambiaron, le cambiaron las llantas y lo pintaron Ahí está, ya está Ahí está Que lindo Como son Hot Wheels Los Team Transport Hay una colección de este solamente de Cargo y Transport Viste, se ve súper detallado Cuéntame de ello Sí, es un... Bueno... Es una marca que normalmente no compro pero es bien detallada Después es que son de resina Se fabrican poco No importa la marca lo que importa aquí es que debe ser GULF y de la escala 1.64 Si, como te odio, cuando algo es muy popular, tu tienes que diferenciarte con un templo GULF como en este caso son puras grúas, puras autores digitales entonces, como que por eso se sienta que es tuya, no? Es cierto, coincido con GULF porque dice GULF y lo compran luego Si, porque he visto GULF y dice, ay es GULF, quiero tener todo lo que es GULF Bueno, no hay colección de autodes con GULF, pero solamente carros repartidores porque ahora cualquier carros le ponen el agua de la cola, tiene algo que contar sobre todo Alimenta tu colección, es muy bonito Exacto, coincido con eso, muchísimas gracias, felicitaciones, la colección está preciosa Si, y acá también tenemos algunos, este es el más pequeñito que tengo, es el 1 en 100 Necesitamos hacerle zoom Si, es recontra pequeñito, miren mi dedo En escala 1 en 100, el más pequeño que van a ver en todas las exposiciones Si, creo que en este canal también Miren el dedo, es recontra grande para nadie Pero está bien detallado Si Y aquí Y acá tenemos un escarabajo del año 66 Esa es su latita Y como pueden ver, es una edición de diamantes Los faritos tienen diamantes Si, si lo pueden ver, y tienen buen ojo, van a brillar los, como se llaman los faritos, porque son los diamantes Si, son, son, voy a detenerlo para que lo pueda ver bien, mira, son diamantes Es una versión Es una, una en 64 porque es una espada tallada, bueno, tallada, cromada, así original, no la hay customizada o ni nada, no está como está Está preciosa, de verdad Muy linda colección, siempre admirable, gracias Gracias Amigos, aquí estamos en una institución de solo autos Ferraris en diferentes escalas Aquí está nuestro amigo que se va a presentar y nos va a contar que es lo que has traído ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes Bueno, en esto que ha sido el río de auto italiano, en este caso la marca Ferrari En tres diferentes escalas, tenemos escalas 1.18, 1.36, que son la de 100, que tiene 4.5 modelos Y una maqueta armada a mano por persona, para instalar el mundo Pero ahí está ya los modelos, aquí tienes el Ferrari y la Ferrari El primer auto libre de Ferrari, el 4.5 es especial, es la evolución del 4.5 de España El Ferrari 250 GTO, el auto más caro del mundo, que llegó con 80 millones de dólares El Ferrari Dino, en honor al libro de Ferrari, no Alfredo, el Ferrari El F40, por favor, a los 40 años del Ferrari Y, bueno, lo que vamos a ver más, el Ferrari California, es un de 68 y un de San Juan Por acá tenemos un piloto de Gil Milater, Juan Manuel, que es el periodo de la vida El periodo de México, que era el periodo de México, de México Y en esta zona, el Ferrari de Antaño, de la época de 1890 Cuando se salía el escenario de Perkins ¿Qué es un gran terminal? Es una monografía de Ferrari, que está transmitida Y el van a reflejar Amigos, lamentablemente no pude entrevistar a todos los expositores Algunos no los encontré en sus mesas Ya les dejo una foto de todos los que estábamos presentes Unas fotos de finales de mi colección De las visitas que recibí De las llamadas también que recibí Y cuando salí, lo encontré con este último auto No lo había visto en mis años Bueno, gracias por estar aquí Dale un like si te gustó el video Suscríbete Y nos vemos en el siguiente video de la colección WR Hobbies Adiós ¡Gracias!